En la realeza británica, los secretos y las conspiraciones han sido parte de la historia siempre. Uno de los rumores más impactantes es el que rodea la supuesta partida física de la querida princesa Kate Millington. Según informes, Kate habría sido sometida a una operación para extirpar un tumor maligno, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de regresar a casa, se dice que la princesa nunca salió con vida del quirófano. Su deceso fue un trágico accidente o un encubrimiento cuidadosamente planeado por la realeza británica. Acompáñanos en este intrigante viaje para descubrir la verdad detrás del oscuro destino de Kate Millington. Sigue sintonizado y no olvide seguirnos para más contenido. Una de las teorías de conspiración más impactantes respecto a la realeza británica es la que rodea la supuesta partida física de la querida princesa Kate Millington. Como comentario, comentábamos y según informes recientes, Kate había sido sometida a una operación para extirpar un tumor maligno, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de regresar a casa, se dice que la princesa nunca volvió a la sala de operaciones. Este rumor ha desatado una ola de especulaciones y teorías entre los seguidores de la realeza británica. Algunos creen que la partida de Kate fue un trágico accidente, mientras que otros sugieren que fue un encubrimiento cuidadosamente planeado por la familia real para proteger su imagen pública. Sea cual sea la verdad, el misterio que rodea la supuesta tragedia de Kate Millington ha capturado la atención del mundo entero. Es bien sabido que la realeza británica siempre ha sido objeto de escutrinio y debate, y la supuesta eliminación de Kate Millington no es la excepción. Los críticos de la monarquía han utilizado este rumor para cuestionar la transparencia y la ética de la familia real, mientras que los defensores argumentan que es simplemente una teoría de conspiración sin fundamento. En medio de todo esto, la familia real ha mantenido un silencio notable sobre el asunto, lo que ha alimentado aún más especulaciones. ¿Es posible que la realeza británica haya ocultado la muerte de Kate Millington para proteger su imagen? ¿O es simplemente una teoría sin fundamentos sólidos? La verdad detrás del supuesto encubrimiento de la muerte de Kate Millington sigue siendo un misterio que ha desconcertado a expertos y aficionados por igual. A medida que se desarrolla esta intrigante historia, es importante recordar que, más allá de los rumores y las teorías, Kate Millington sigue siendo una figura pública muy querida y respetada. Su legado como esposa, madre y miembro de la realeza británica perdurará independientemente de los eventos que rodean su presunto triste final. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. Internet entero está más que aterrado por el caso entre ser y no ser de la desaparición de la popular esposa del príncipe Guillermo, ya que no había sido vista desde las pasadas navidades, cuando el matrimonio efectuó el paseo público anual junto a su real descendencia. Pero ojo al dato, la ausencia de imágenes de la princesa de Gales no sorprende del todo. Tras la cirugía abdominal a la que se habría sometido a mediados de enero, según la recomendación médica actual, es poco probable que vuelva a sus obligaciones públicas hasta después de Semana Santa. Y aunque solo llevamos una semana de cuaresma y el fin de Semana Santa, no es más que una lejana última torrija en el horizonte. Las especulaciones sobre el paradero de Kate no tienen freno. En los últimos días, el metafórico agujero de Conejo de Internet se ha fundido más y más en las profundidades desde que el propio príncipe Guillermo echara más leña al fuego al ¿Dónde está Kate?, al renunciar a leer en el funeral de su padrino, el rey Constantino II de Grecia, por los simples e inconclusos motivos personales. Mientras la princesa se recupera en Eidel y Cottage, la mayoría de las teorías, sumamente especulativas, de su auténtico paradero son tan absurdas como de esternillantes. Se está recuperando tras donar un riñón a Carlos a cambio de convertirse en reina. Se ha ido a Miami para ponerse un poquito de trasero con cirugía plástica. Está pluriempleada por las noches como un palumpa en la sordida experiencia de Willy Wonka en Glasgow. Se está dejando crecer el flequillo. En realidad, es Bansky. Sería muy vacilón parte tirar del recordatorio que una mujer famosa tiene el mismo derecho que cualquiera a estar convaleciente. Que el descanso es necesario y que la privacidad durante este tiempo de recuperación está perfectamente justificada. Sería fácil ponerse a reprobar las bromas, centrar este video en el derecho de Kate a pasar tranquila su posperatorio y coronarme con un dejada Kate en paz. Pero me pregunto cuál será la verdadera gravedad de esta situación. Y si Kate está realmente mal, nos estamos pasando de siniestros con las bromitas. La princesa de Gales es la mujer mejor cuidada del mundo y está en las manos más seguras. La realeza misma garantiza a sus miembros una seguridad fiscal y física. Las dos palabritas mágicas que a todos nos gustaría oír después de una operación abdominal son médico real. Por supuesto, no deseo que Kate sufra molestias o dolor alguno, pero como sentimos que no hay ningún peligro real, todos le seguimos el juego a la idea de su desaparición. La pura verdad es que se encuentra exactamente donde debe estar, recuperándose en casa con su familia. El único cambio, desde el lado del público, es que hace tiempo que no la fotografían. Sin embargo, no deja de ser irónico que la mujer más fotografía del mundo deje de serlo de un día para otro. Lo que llama la atención es la repentina ausencia de imágenes de una mujer que sale en cualquier fit al menos dos veces al día. Por defecto o a propósito, la familia real británica es omnipresente. Parece que si te despistas un minuto, te pierdes una novedad. Es un momento tan bueno como otro cualquiera para preguntarnos hasta qué punto este apetito por las cosas de palacio es consentido. Un deseo de conocer sus trapos sucios y limpios, y qué parte se ha convertido en un hábito inevitable. Necesitamos esta información constante. La mayoría de las veces, no fijamos nosotros las alertas para recibir noticias sobre la familia real, sino que dejamos que nos inunden sin cuestionarlo. El contraste entre Kate hasta la sopa y sin noticias de Kate nos asombra y, en último término, nos divierte, porque pone de relieve lo innecesario que ha sido siempre buscar activamente en su figura. Ha saturado nuestra cultura y nunca hemos dicho en ningún. Las fotos de Kate se han convertido en parte del mobiliario de nuestras redes hasta tal punto que ahora llevamos dos meses mirando satónitos el hueco que ha dejado Mildeton en el sofá. No solo nos reímos de lo absurdo que resulta tener una princesa en todas partes. También nos preguntamos por qué hemos aceptado sin rechistar que así sea. Como hemos visto, rumores, conjeturas, teorías descabelladas, un torpe manejo de Photoshop e incluso una presunta infidelidad, han convertido la retirada de Kate Mildeton de la vida pública por motivos de salud en un quebradero de cabeza en Windsor ante el hermetismo de la Casa Real Británica. Fue el Sunday Times quien se encargó ayer mismo de dar datos sobre lo que será la próxima aparición pública de la princesa de Gales. Pero ha sido el tabloide The Sun quien se ha adelantado mostrando una imagen robada de Kate comprando verduras. Para aplacar el circo mediático organizado alrededor de la desaparición de la princesa de Gales tras el anuncio de su operación abdominal, el tabloide The Sun se posicionó en contra del clamor popular Kate Dalakar con su lema Dejad en paz a Kate, al tiempo que trabajaba a fondo con su red de periodistas gráficos para captar cada movimiento en torno a su residencia en Andele Cottage. Fue en sus alrededores donde se grabó el video que hoy publican, en que la princesa de Gales aparece junto a su esposa el príncipe Guillermo, en actitud relajada de compras en una granja de verduras. El diario que ya adelantó esta exclusiva el domingo pasado, publicaba hoy el video y el medio TNC lo difundía en sus redes sociales. Conclusión, cuéntanos en los comentarios ¿Tú qué opinas de lo sucedido con Kate Middleton y su misteriosa enfermedad? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.